Llega, lejamos Llega, lejamos Llega 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 Llega, parece que es igualito que la computadora Oh, la cierta, no, mire Acá Yo juraba que había 52 Y acá Acá, acá pues también No, no, acá 52 52 Ya claro 52, si no es que no es de 52 No Ya tiene 52 Claro, de 52 O sea, aquí nomás le revanamos y quedó perfecto Ajá Con esto es ayudar No Siempre Siempre Y ese Ese Pero mire que ahora ya Ya mejor Fueron quedándolas Queda Queda aquí Y aquí quede Mira aquí A ver cuánto No Eso quiere decir que todavía hay falla Todavía Es que eso es milimétrico Ya, o sea Tiene así Hasta un papel Que te corte Una línea puede ser que nos falla Y esa línea se pronuncia ahí Bueno Bueno, pero Pero aquí ya es más fácil cuadrar Entonces ¿Qué tal si cortamos primero esta pieza? ¿No queda más fácil? Pues eso es más fácil Entonces Entonces nos toca cortarla Nos toca cortar Aquí está bien, ¿no? Sí Para usted verá Si le ponemos la La reglita esa Y estás Con la reglita corta Perfecto Vamos a hacerle eso Telo O sea Que la otra va por encima de acá La otra platina Sí Va por encima de la otra platina La de 12 más 12 y 7 12 y 8 ¿No son cuatro líneas? Ah, 12 y 8 No son cuatro líneas El Mauro Rosero Entonces ya le digo El Mauro Rosero Y el del Piallo aquí Ha estado esperando Y le digo No, donde el Mauro Rosero ¡Ah! ¡Cierto! En el horario ¿Qué le queda así? El otro allá La de menos también Acá aquí Es el del Mauro ¡Vamos! 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 ¡Nauro Rosero! ¡Nauro! la cortamos de 12 completitos ¿como? la cortamos de 12 completitos ¿cuál es esa? ¿qué verá por donde quedó? para que quede por aquí quede fría ¿qué huele tan caliente? aquí no se corta de 12 y que muerda una línea ¿no será? que muerda una línea de lado y lado y el resto se va a durar ¿me puede gustar el suelo? sí, y eso no, es que le tocó con algo ¿está filo? lo es que le doy la cárcel es de la cárcel 20cm 21cm 24cm 21cm 47cm ¡Gracias! 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 Yo sí pensé pero pues estaba acá estaba haciendo la toma verá que eso está caliente se vaya a olvidar y vaya a tocar es que se olvida que está puesto los guantes y chamusca sí pero bueno ahí sí ya cero comentarios bueno bueno ahí sí le acepto él qué le digo de 12 y 52 quedó bien así no así no como hicimos no se le pone la pieza más fácil sino mucho conflicto 52 y 12 primero 52 no nos queda mejor como ese porque para doblar los más fáciles porque tienen tenemos la palanca 52 y 12 no eso es 52 hace que las cuantas ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí no le duebla! ella está aprendiendo a superar al maestro a ver, será que la podemos hablar ahí máster, hagámosle la mano coja de ella no, no aquí bueno, ahí, ahí a ver, alce ahí nomás ahí nomás usted tiene una 13 meses de guante aquí subir no no, volteo con todo ahí ahí tú vas ahí bueno, mira eso va pone a jugar el Jair venga, yo me cojo de usted no nos toca en el piso como hicimos la otra no, así tiene que doblar suave no, aparte 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 corte ahí va a ganar el filo no 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 ahora ahora ya no ahora ya ok ahí ya se regresa un poquito mire cómo será la perfección que la escuadra se queda sola no 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 tiene el celular en el bolsillo pero no le gusta no 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 ¡Suscríbete!